Estados Unidos siempre ha querido cargar el precio de los haitianos en la República Dominicana. Como un chantaje y mecanismo de presión, califican profesionales del derecho las acusaciones que en su Informe Anual de Derechos Humanos formula contra el país el organismo estadounidense. Ante los ataques contra el país, sugieren a las autoridades estadounidenses hacerse cargo de los nacionales haitianos en condiciones migratorias irregular, quienes, por el contrario, han implementado políticas migratorias represivas contra indocumentados. Todos ciudadanos metilegales en un territorio, y no quieran someterse a la ley de ese territorio, que es naturalizarse, debe ser repatriado para su país. Y los propios de Estados Unidos, ellos mismos la semana pasada, repatriaron un gran grupo de haitianos para su tierra. Porque ellos salen a perseguir a los indocumentados en caballo, y los amarran. Estados Unidos no tiene moral para criticar lo que es el ejercicio de un derecho que tienen los dominicanos, que tiene el gobierno, de controlar la política migratoria de la nación. En tanto, la Alianza Dominicana contra la Corrupción negó categóricamente que en la República Dominicana se vulneren derechos a estos extranjeros en la ejecución de las políticas migratorias. Es una problemática que debe ser asumida por toda la comunidad internacional, no la República Dominicana, que es lo que se procura al momento de hacer este tipo de acusación. La República Dominicana, en un derecho legítimo de soberanía, ha estado deportando hacia el territorio haitiano a todos aquellos ciudadanos de este país que se encuentran en la República Dominicana en una situación de ilegalidad. Aseguraron además que el informe dado a conocer por el Departamento de Estado de los Estados Unidos no se ajusta a la verdad, ya que el país ejerce un derecho de soberanía en la ejecución de las deportaciones a extranjeros ilegales. Jesús Camilo R.N.